Sin lugar a dudas, el servicio más pésimo que se brinda en Yurimaguas y por ende en Alto Amazonas es el de electricidad. En estos últimos meses llegó a convertirse hasta en conflictos sociales. Yurimaguas, conocida poéticamente como la Perla del Huayaga, viene sufriendo desde hace algunos años con el pésimo servicio eléctrico. Junto a esta localidad, también son afectados los pueblos de la provincia de Alto Amazonas. Ante esto, el gobierno central, en un intento de solucionar esta problemática, emitió el 11 de marzo del 2022 la resolución ministerial número 96, en la cual declara en situación de grave deficiencia el servicio eléctrico de la provincia de Alto Amazonas, subestación Yurimaguas, hasta el 18 de junio del 2023. De igual modo, declara de naturaleza temporal necesaria para asegurar el abastecimiento de suministro de energía. Asimismo, asigna a Electro Oriente Sociedad Anónima la implementación de las medidas temporales que permitan superar la situación de grave deficiencia temporal del servicio eléctrico, disponiendo para ello que Electro Oriente está obligada a remitir al Ministerio de Energía y Minas los expedientes de las contrataciones de obras, servicios y bienes que al amparo de esta resolución haya realizado con el fin de verificar que adopte las medidas conforme lo disponen los referidos expedientes. Han transcurrido cuatro meses que se venció el plazo para que Electro Oriente cumpla con mitigar el mal servicio de la subestación Yurimaguas y este problema aún continúa con más frecuencia. Aún así, el Ministerio de Energía y Minas emitió otra resolución, la 274, también declarando a la subestación Yurimaguas en situación de grave deficiencia del servicio eléctrico que tiene vigencia hasta el 7 de noviembre del 2023. Este programa fue hasta las oficinas de esta entidad para conocer qué acciones se están llevando a fin de superar la deficiencia del servicio eléctrico, pero nos informaron que responsable recién asumió el cargo, ingeniero Víctor Ramírez, pero que se encuentra en Lagunas, en misión de servicio. Gracias. 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 Gracias.